Háblame de ti Háblame de ti, de la libertad Si las clases te aburren, hacia dónde vas Háblame de ti, de la soledad Si has hablado con ella o te cae muy mal Háblame de ti, háblame de ti Y cuéntame si tú has podido ver Al silencio llorando cada atardecer Háblame de ti, quiero conocer Si comprendes que el amor es todo Si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti, de tu ansiedad De la eternidad, si fuera verdad Voy a dejarme sentir en soledad Para hacerme tuyo Yo quisiera ser parte de tu piel Tono de tu voz, agua de tu ser Y dejarme sentir en soledad Para hacerme tuyo Háblame de ti, te hablaré de mí Romperemos el miedo que nos da el amor Háblame de ti, quiero conocer Si comprendes que el amor es todo Si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti, de tu ansiedad De la eternidad, si fuera verdad Voy a dejarme sentir en soledad Para hacerme tuyo Yo quisiera ser parte de tu piel Tono de tu voz, agua de tu ser Y dejarme sentir en soledad Para hacerme tuyo Háblame de ti Háblame de ti Háblame de ti Si comprendes que el amor es todo Si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti, de tu ansiedad De la eternidad, si fuera verdad Por dejarme sentir en soledad Para hacerme tuyo Yo quisiera ser parte de tu piel Tono de tu voz, agua de tu ser Y dejarme sentir en soledad Para hacerme tuyo Para hacerme tuyo Háblame de ti Y dejarme sentir en soledad Y dejarme sentir en soledad Para hacerme tuyo Y dejarme sentir en soledad